¡Gracias! 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 ¡Tomaала coś! ¡Gracias, Th Sweatoрос... ¡Cücce de la你说! ¡Ayyyу! ¡La cucharita Hayan imagem Dame la pocharita, que te voy a echar a la suquita Dame la pocharita, que te voy a echar a la suquita Dame la pocharita, que te voy a echar a la suquita Dame la pocharita, que te voy a echar a la suquita Yo te quiero contar, un cabito que tú me digaste, Pa' que tu oyes, pa' que tocaste, Como la que chutaré, pa' que tu baile, como oye, Como la que chutaré, pa' que usted como oye, Susana, que chutaré, pa' que ande como oye, Susana, que chutaré, yo te como oye, Susana, que chutaré, pa' que no te lo pone, Ayer chutaré. Ayer chutaré. ¡Está bien! ¿Qué más gano? ¡Fuera, guía! ¡Fuera, guía! ¡Fuera, guía! ¡Ey, leo! ¡Basedlaughing! ¡Sulgar! ¡Habemos con un señor vengo! ¡Cantando! ¡Hala, soka! ¡Habemos con un señor vengo. ¡Fuera, que no vengo! ¡Fuera, guía! ¡Heliz takes a la mañana! ¡Heliz y tanza! ¡Henla o heredad! ¡Hala, soka! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!